Señoras y señores, sean todos bienvenidos a este concierto especial. Para iniciar queremos invitar al director de la Escuela de Cultura y de la Universidad Artística, Pablo Arnau León, don Juan Pablo Garrido, quien va a ofrecer unas palabras al inicio de esta actividad. Muy buenas noches. Les saludo con mucha alegría la presencia de cada uno de ustedes. Y quiero saludar con especial cariño y afecto a nuestras visitas ilustres, nuestras autoridades que nos acompañan en esta noche. A mi amiga Soledad Castro, delegada ministerial del Ministerio de la Cultura, de las Culturas y de las Artes y del Patrimonio, bienvenida, muchas gracias. A don Ricardo Venegas, director de Cultura de la Universidad de Chile. Y a todos quienes están presentes, saludo también a don Orlando Seguiel Meira, presidente del Centro de Padres y Alumnos de nuestra Escuela, profesores queridos que están aquí, queridos papás y mamás. Hace 76 años, un hombre llamado Fortunato Santibáñez Rogel, un 1 de julio de 1942, junto a un grupo de soñadores, se paraba en la puerta de un antiguo edificio que había salvado en parte del terremoto terrible del año 39. Ese edificio estaba ubicado en lo que hoy es el Zúco, el Liceo Comercial de Chillán. Ahí se salvaron algunas dependencias y este hombre soñador, junto a estos profesores, dijeron, ¿por qué no iniciamos algunos cursos para que los herreros especialmente le pongan un poco de arte a su trabajo, a la forja? ¿Por qué no empezamos con unos cursos de sectaría, de cometería? Y así fue como comenzó lo que hoy, 76 años después, es la Escuela de Cultura y División Artística Claudia Raúl León de Chillán. Hoy, esa escuela vive y funciona como un conservatorio, con más de 20 academias, con tres líneas de arte muy definidas, la línea de las artes escénicas, con teatro, con danza contemporánea, con danza clásica o valeta, la línea de las artes plásticas, con dibujo, pintura, grabado y la gran línea de la música, que tiene una línea de piano desde luego, desde el inicial hasta el más avanzado, la gran línea de todos los instrumentos que desembocan o son afluentes de la orquesta sinfónica que ustedes van a disfrutar esta noche, y la línea del canto que estamos también iniciando hace muy poquito y que van a hacer también una breve presentación en esta noche. Es una escuela que tiene más de 700 alumnos, tenemos una larga lista de espera y ahí está radicado nuestro sueño, nuestra necesidad, nuestro problema, pero también nuestro sueño. Soñamos con dar un salto cualitativo y cuantitativo en la calidad de la enseñanza de nuestro arte. Soñamos con tener una escuela que pueda enseñar a diferentes artes, a diferentes lenguajes artísticos en etapas ascendentes hasta llegar al lado máximo de técnica del arte en cualquiera de sus expresiones. Y eso no lo podemos hacer en esa pequeña escuelita en que nos desengordemos, porque eso requiere otra estructura, otra forma de trabajar, otra forma de enseñar. Y ese es nuestro sueño, el de ustedes, el mío. Nuestra nueva región se lo merece. Este Chillán, que es conocido en todo el país como la cuna de héroes y artistas, o artistas héroes, se lo merece. Sus hijos se lo merecen. Y yo quiero invitarlos en esta noche a ver un pequeño video que dura no más de dos minutos donde explicamos la necesidad de esto, nuestro sueño, que yo los invito a que sea vuestro sueño también y todos juntos podamos lograr esto que Chillán y ustedes, nuestros hijos y nuestras resendencias se lo merecen. Muchas gracias. Que disfruten este espectáculo. La Escuela de Cultura y Difusión Artística Claudio Arrao León simboliza la continuidad de una de las características históricas relevantes de la ciudad, el cultivo del arte en todas sus expresiones. Nuestros héroes artistas de categoría mundial no son para santificarlos, son para imitarlos. La importancia que la ciudadanía otorga a la Escuela de Cultura y Difusión Artística se ve reflejada en la constante demanda por matrícula durante todo el año. Una matrícula de más de 700 alumnos y una lista de espera de casi 300 personas es la mejor evidencia. El arte clásico es la base de las civilizaciones modernas. Sin un edificio moderno diseñado y construido especialmente para una escuela de arte es imposible dar el anhelado salto cualitativo y cuantitativo en lo referido a la calidad del currículum y a la organización académica que le permita formar artistas de alto nivel técnico. El funcionamiento por la modalidad de talleres no le permite dar este paso trascendente. Es necesario darle a la Escuela de Artes un carácter superior con programas de estudio por etapas ascendentes que culminen con la certificación de la excelencia. Esto es sólo posible con un proyecto que contemple una visión de futuro, de excelencia, de obrar con objetivos claros y trascendentes. presentamos este proyecto emblemático un moderno edificio para la Escuela de Artes Regional. Aplausos 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 Aplausos